Este viernes 12 de agosto del 2016 se desarrollará el Festival Cultural Arenillas 2016 por parte del Departamento de Cultura, Turismo y Deporte del GAN Municipal del Cantón Arenillas. La misma que iniciará con una caminata desde el Parque de la Madre hasta el Parque Néstor Moncada de la Ciudadela Las Mercedes. Desde las 18 horas con la participación de la Escuela Municipal de Danzas de Arenillas, Pasaje, Santa Rosa, El Guabo, el Gobierno Provincial del Oro, Catamayo, Casa de la Cultura, Núcleo del Oro, entre otras organizaciones culturales del Cantón. Stalin Rambay nos brindó mayores detalles de este evento cultural que se realizará por el mes de agosto, Mes de las Artes. Permitir esta intervención y hacer la cordial invitación a todo el pueblo arenillense, a todos los amigos que gustan de este tipo de actividades culturales, este día viernes 12 de agosto a partir de las 6 de la tarde. Llevaremos a efecto una pequeña caminata entre el Parque de la Madre al Parque de las Mercedes con las distintas agrupaciones que hemos podido invitar, esto es la Casa de la Cultura Núcleo del Oro, el Gobierno Provincial del Oro, gobiernos autónomos descentralizados, amigos como por ejemplo Pasaje, El Guabo, Santa Rosa, Las Lajas, entre otros que van a aportar con sus agrupaciones, con sus escuelas, es casi seguro de que los amigos de Catamayo también se hagan presente este día viernes para realizar las diversas manifestaciones culturales que se van a realizar en el Parque de las Mercedes, donde también contaremos con la Escuela de Música Municipal. Esperamos realizar un bonito acto para, así como le gusta al público arenillense, de un gran nivel con la participación de todas estas escuelas de danza. Bueno, esto será el día viernes, ¿a qué hora se iniciará? Comenzará desde las 6 de la tarde, desde el Parque de la Madre hasta el Parque de las Mercedes, donde desarrollaremos todas las actividades culturales que van a realizar estas agrupaciones. Bueno, también tienen invitado un grupo de Catamayo. Así es, ellos nos han llamado, están prestos para venir, esperamos que estén aquí el día viernes, estaremos conversando con ellos, una escuela que mantiene el GAT de Catamayo muy bien organizada, esperamos que también sea del agrado, del gusto de todos los arenillenses que se den cita al Parque de las Mercedes. ¿Esto es con el objetivo de festejar, no? También hacerse presente por el mes de las artes. Así es, también estamos realizando otras actividades con los jóvenes que pertenecen a la Casa de la Cultura de aquí, de Arenillas, Jorge Palacios, don Eduardo Vega, quienes están con todo ese entusiasmo para realizar ciertas actividades culturales aquí. También se tiene planificado realizar algo en el Parque Central, donde se va a hacer una exposición pictórica, entre otras cosas más, con el señor Mau Mendieta también, que es muy conocido en el arte, en la cultura de la provincia de Loro. Bueno, todo esto está entonces programado para este día viernes, ¿están invitadas algunas autoridades? Sí, hemos ya conversado con algunas autoridades, las autoridades aquí del GAT Municipal van a estar presentes, entre otros invitados que también van a asistir a esta programación, esperamos realizarla de la mejor manera, que el pueblo arenillense se sienta a gusto y contento de ver estas manifestaciones culturales. El 10 de agosto vamos a hacer una presentación musical y también de baile con ciertos chicos que van a ir de la Escuela de Música y dos grupos de la Escuela Municipal de Danza. El día de mañana también vamos a apoyar para que se realicen unas intervenciones musicales con artistas de aquí del Cantón Arenías que están invitados al Barrio del Cisne. Y así también con la venia del señor Alcalde, también se está apoyando para lo que es un campeonato de volei que se va a realizar, no recuerdo muy bien la fecha, si es 14 o 15, pero también estaremos apoyando, auspiciando este evento. Como le dije, el señor Alcalde siempre con los brazos abiertos para apoyar a todas las ciudadelas, en especial al Barrio del Cisne, que son unas fiestas tradicionales que convocan una gran afluencia de público, no solamente de aquí del Cantón Arenías, sino también de los vecinos cantonos. Muchas gracias por ese informe, ¿algo más de pronto? Bueno, de mi parte muy agradecido y nuevamente extender la invitación a todos los amigos arenillenses, a todos estos emprendedores que gustan de la cultura, de las manifestaciones de las escuelas de danza, este día viernes a partir de las 19 horas en el Parque Las Mercedes. Los esperamos, estaremos realizando un programa de la mejor manera, que sea del agrado de todos ustedes, por el mes del arte y de la cultura. Informó para ustedes, Elizabeth Vega.